Este es uno de los pilares de la producción más importante, que es toda la parte de gestión de las empresas. Uno como veterinario por ahí sale con más ganas de trabajar en la manga, de ver cuestiones sanitarias, nutricionales, reproductivas, pero considero que es muy importante la globalidad que engloba la gestión, que es lo que define un negocio o no. Entonces creo muy importante este tipo de curso, este tipo de aporte que puede hacer la universidad a través de estas disertaciones. Que va a colaborar mucho con los estudiantes y le va a ayudar a dar una mirada distinta a lo que vienen teniendo en lo que es veterinaria, netamente. Nos dedicamos a la producción de alimentos para las diferentes especies a nivel nacional y también exportamos. Y algo que yo les recomiendo a los chicos, que estén siempre muy conectados con la realidad nacional e internacional, porque con todo lo que respecta al cereal, que es nuestra principal materia prima, todo eso influye permanentemente en los rumbos que tenemos que tomar como empresarios. Por ejemplo, hace unos años estábamos exportando, trabajando 24 horas diarias y a raíz de un cambio de arancel en los productos terminados, tuvimos que cambiar de rumbo la empresa y exportar productos, materias primas como maíz y soja desactivada. Quiere decir que uno no se puede abocar solamente a la producción, sino que tiene que tener herramientas e información constante para poder estar a tono en la empresa. Hacer hincapié en la gestión, que digamos la gestión es hoy importante para la sobrevida de toda empresa. Y la gestión puede ser del área administrativa, como también del área productiva y también del área de los recursos humanos. Bueno, hoy tiene mucha, mucha importancia en el caso de los cerdos, la gestión del recurso humano, por lo que implica la tarea de cada uno de los integrantes de la granja para lograr el objetivo. Después, bueno, obviamente, con la coyuntura de los valores que tiene hoy el precio del cereal, hay que hacer también mucho hincapié en gestionar productivamente, porque hoy un resultado no muy bueno productivo te puede dejar fuera de la cuestión económica. Hay que hacer un reconocimiento y un trabajo mancomunado juntamente con el contador, con alguien que sepa un poco más de mercados y asesorar tanto a nuestros productores como a nosotros mismos y hacer los números básicamente para un negocio. En cuanto a eso, hay que ser mucho más especializado y ser más eficiente. Hoy por hoy estamos buscando la eficiencia en todos los mercados, porque, bueno, esto se transforma en un negocio y a los negocios hay que hacerlos rentables. Entonces, bueno, un poco esa es la idea, ¿no?